Bueno chicos, como pueden ver de fondo, esto es un testeo con mi propia PC Que básicamente, los mapas cargan más rápido a 60 frames que a 100 frames o más, como yo tenía en este caso Así que bueno, brothers Así que si quieres aprender a hacer esto, simplemente quédate en el vídeo, brother ¿Te gustaría tener muchas recomendaciones así mejora tu True Factor y ya no te toca con chiteros? Pásate por nazingcommands.site Cuenta con un soporte a las 24 horas, tanto en inglés como en español ¿Qué estás esperando para adquirir tus recomendaciones a los mejores precios? Toda la información en la descripción, brother ¡Hola! Muy buenas a todos Si tu problema es que tus partidas no te cargan y probablemente siempre te banean porque no entras a la partida Quédate, así aprendes cómo solucionarlo y probablemente ya dejes de tener ese problema Así que ya sabe, brother ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, como pueden ver de fondo, esto es un testeo con mi propia PC Que básicamente los mapas cargan más rápido a 60 frames que a 100 frames o más como yo tenía en este caso Así que bueno, brothers Así que si quieres aprender a hacer esto, simplemente quédate en el vídeo, brother Bueno chicos, para poder hacer esto es bastante fácil Lo que vamos a hacer es... Si, estoy grabando a las 7 y 50 de la mañana Thank you very much Puedes dejar un like y suscribirte solamente por eso Así que sigamos con el vídeo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir el contra strike Como es normal Hago una pequeña pausa hasta que entre el contra Listo Una vez que tenemos el contra abierto, gente Lo que vamos a hacer es ir aquí Menudo ajustes Teclado y ratón Vamos a ir a la última opción Y acá en activar consola van a tener que pintar una tecla Y en... En juego Acá, se viene a juego Tienen que poner en activar consola el desarrollador Le ponen que sí Así que listo Con eso, lo que vamos a hacer Con la tecla que tengan bindiada Yo en mi caso es esta aquí Ponemos Aquí en el lobby Primero que nada A que ustedes tengan problemas Que simplemente No les cargan los mapas Lo que les recomiendo es que se den acá Pongan deadmatch Y se manden una partidita a Ganduz Que entren y salgan simplemente Pero es para que cargue por primera vez el mapa Ya en deadmatch Que no hay problema Si no te cargan, no te banean O siempre te va a cargar, digamos Porque son largos Así que bueno Lo primero para... Porque cambia mucho De la primera vez que cargamos un mapa A ya la segunda y la tercera Si ya cargas 3, 4, 5 mapas Cargan bastante más rápido Así que bueno Primero Eso Y segundo Lo que deberían de hacer Se venía alguien a la sala Me encanta Lo que deberían de hacer es Poner aquí FPS En bajo max 60 A la vez que esto ya está hecho Lo que van a hacer es Venís acá Como dije Ah, esperen un segundito Voy a cancelar una cosa que estoy escalando Si no voy a tener ping Listo chicos Después de haber hecho eso De poner FPS En bajo max 60 Venimos aquí Dos dos Y le damos en iniciar O bueno En este caso Se mandan Si ya cargaron por primera vez Aquellos que Les cueste Que les cargue la computadora El mapa Que también De paso Dicho sea Que Si Tengo muchos videos De como aumentar FPS Y demás Que han ayudado A muchísima gente Así que los invito A chequearlo por ahí Por el canal Tienen como 3 o 4 Lo tendrán por ahí En la descripción A todos De última Y Como vamos a ver Aquí nos va a cargar Bastante rapidito Tengan en cuenta Que esta es la primera partida Que le pongo a cargar A la computament Bueno Una vez adentro Lo que vamos a hacer ahora Como pueden ver Tenemos el problema Que estamos a 60 FPS Entonces vamos a hacer De nuevo lo mismo FPS Y un bajo Max Dejen de romper la pija Bueno voy a poner 300 Para que ya me quede liberado Y ahí simplemente Ya estamos de nuevo On fire ¿Todo bien brother? Así que bueno gente Ese sería el truquito Para que les carguen Mucho más rápido El counter strike Para evitar que les den Un posible ban Es medio tedioso Y hay forma De hacerlo con comando Pero tendrían que tener Algunas Cositas descargadas Y demás Y la verdad No me gusta Andar tocando Al pedo De cierta forma Los archivos Originales De counter Así que bueno Si simplemente Esto no es tedioso Para nada Pones dos veces Un comando Y listo Así que bueno Bueno chicos Si les gustó Pueden dejar un like Suscribirse De comenten Ya saben Que sea Pero las voy a estar leyendo Cualquier duda Además por ahí abajo En los comentarios Así que nos vemos En el siguiente video Brother Bye bye Si quieren flow Le vamos a dar Andamos con la fuerza Como Leviathan Un estilo bueno Negame Y me dicen El sultán Nigando Disparando Corte Rap Pam Pam Rap Stylar La gente me dice El rap Bro Debo